El día que llegó Arturo, esta fue la reacción de Teresa, no le quitaba el ojo de encima. Le pusimos a Arturo todas sus cosas en el baño. El vidrio que los separaba era perfecto para que Teresa lo conociera sin poder hacerle daño. Poco a poco dejamos que se conocieran fuera del baño. Teresa sentía mucha curiosidad, pero no se acercaba del todo. Él era muy pequeño y tenía miedo. Estábamos muy nerviosos pero dejamos que Teresa se acercara. Ellos no podían sentir nuestros nervios. Ella le enseñaba a quien mandaba en la casa y él solo la esquivaba. Ella cada vez estaba más confiada. Así que decidimos sacar a Arturo del baño para que durmiera con nosotros. Esta fue su primera noche. Él se le acercó y ella se dejó. Empezaron a jugar más brusco y él la molestaba. Él siempre quería estar con ella. No la dejaba en paz. Él la veía como su mamá. Le buscaba leche y ella se dejaba. Eran inseparables. Ella lo cuidaba como un hijo. El proceso de socialización es lento pero vale la pena.